¡Vámonos, pendejos! ¡Vámonos! ¡El árbitro es un pelotudo! ¡Oh, nos tocó este! ¡Vamos, Vino, vamos! ¡Dale los penejos, vuestro, eh! ¡Vamos biencito, vamos bien! ¡Vamos, Emilio! ¡Penazo! ¡Vamos, Emilio! ¡El juego, el juego, el juego! ¡Cuidado! ¡Vamos, Vino, Arias! ¡Vamos, Vino! ¡Vamos, chicos! ¡Tranquilo, tranquilo! CC por Antarctica Films Argentina 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 afuera y y y y y y y Vamos, chicos. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, mi gorda! ¡Bien, amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, amigo! ¡Ale, mi gorda! ¡Bien, mi gorda! ¡Bien, amigo! ¡Ale, mi gorda! ¡Bien, amigo! ¡Ale, mi gorda! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Ale, mi gorda! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Gracias. 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 ¡Vamos, Chancho, vamos! ¡Bien, Vigorria, bien! ¡Vamos, Vigorria! ¡Vamos, Vigorria! ¡Vamos, Vigorria! ¡Vamos, Vigorria! ¡Vamos, Vigorria! Se la cerró de la mano. ¡Bien, bien! ¡Abajo! ¡Vamos, Vigo! ¡Vamos, Vigo! ¡Bien, vale! ¡Vamos, Vigo, eh! ¡Pedir a Dagur! ¡Vale! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos, Vigo! ¿Nos ventajas todavía? Sí. ¿Tenemos ventaja todavía? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vale! ¡Muy bien, Tacle! ¡Muy bien, Tacle! ¡Muy bien, todo, todo! ¡Cansado, cansado, cansado! ¡Muy bien! No, no salió Vamos, Román Entra, Román Entra, Román ¡Bien, Vigonia, bien! ¡Bien, Vigonia, bien! ¡Bien! ¡Bien, Vigonia! ¡Bien, Vigonia! ¡Bien, Vigonia! Gracias. 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 ¡Dale, Trungpa! ¡Ale, even guiado! Vamos a Bolte. Cubra' Subebe y vuelve al alto. ¡Vamos! 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 ¿Qué facilidad para sacarla, tiene ese flaquito? La saco dos veces ya. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos! ¡Vamos, Guilherme! 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 Gracias.